¿Se parece Brasil a México, México a Brasil, políticamente hablando, electoralmente hablando? Bueno, ya hemos hecho aquí algunos comentarios, algunas reflexiones sobre el tema, sobre el paralelismo que hay en estos dos países, en nuestro país, México y Brasil. Vamos a recordar un poco de esto para ubicarnos después en el momento en el que está Brasil y en el momento en el que está México. A ver, en Brasil, un dirigente de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, después de muchos intentos, finalmente se hace de la presidencia. Cuando la deja en su última etapa, le sustituye una mujer, Dilma Rousseff, a quien él consideraba era la única que podía garantizar que le daba continuidad al movimiento de transformación que se inició en Brasil, que estuvo orientado desde el principio en atender a los más pobres y por ello fue un gobierno muy popular y por ello Dilma Rousseff ganó prácticamente sin ningún problema en el Brasil. Pero el partido que apoyó a Dilma Rousseff y a Luis Inácio Lula da Silva entró en su proceso de descomposición que nadie quiso atender y la corrupción se terminó comiendo a ese gobierno y a ese proceso de transformación. Y así Dilma Rousseff tuvo que dimitir al cargo y Lula da Silva fue a dar a la cárcel. Estalló Odebrecht por el caso Lavallato. Y aquí viene probablemente la primera gran diferencia que hay entre México y Brasil. En Brasil hay un poder judicial verdaderamente autónomo y fue el poder judicial brasileño el que inició un proceso de investigación en contra de la corrupción en el gobierno de Dilma Rousseff y de Lula da Silva lo que los llevó a ese momento tan difícil que tuvieron que pasar. Pero superado el problema y superado el proceso legal, Lula regresa a las elecciones. Enfrente, un ultraderechista, Jair Bolsonaro, se hace del poder y el país Brasil entra en un proceso de polarización grave. De una polarización que hoy, después de las elecciones que acaban de llevarse a cabo en el país en el que Lula vuelve a ser electo por un mínimo margen. Y aquí hay otro importante elemento que entender. Es que aquel triunfo arrasador de Lula hace dos décadas en el Brasil hoy no tiene más esa repetición. Sí hay una mayoría que dice queremos que él regrese a gobernar un partido, una figura que ve por los pobres, por los que menos tienen, que por cierto en Brasil son millones, como en México. Pero otro importante sector, también la mitad del país, dice no, no lo podemos permitir, no puede Brasil regresar a ese momento de gran corrupción con el pretexto de que por atender a los pobres se permitió todo esto. En fin, así las cosas en Brasil. En este momento está, si bien la elección cerrada, está la mitad del país movilizado. Transportistas, empresarios, sectores de ultraderecha están decididos a no permitir por ninguna manera, por la buena o por la mala, que Lula llegue al poder, que Lula regrese a gobernar nuevamente el Brasil. Y está la otra mitad que dicen vamos a apoyar con todo y si es necesario salir a las calles para que Lula finalmente llegue al poder. La verdad es que no augura nada bueno para ningún país, ni para Brasil, ni para ningún otro país, que las cosas se polaricen socialmente de esta manera. A nadie le ayuda y en nada beneficia marcar como una política y como un discurso de gobierno permanentemente una diferencia entre los buenos y los malos, entre los ricos y los pobres, entre los abusados y los que abusaron, entre los opresores y los oprimidos. Eso lo único que genera es remarcar las diferencias y las divisiones que naturalmente existen entre los seres humanos para que haya cada vez menos posibilidades y puntos de reconciliación y de encontrar acuerdos más adelante. Ningún gobierno, por más legítimo que se diga, puede contra un país polarizado, contra una sociedad dividida, rota. Así está Brasil en este momento. Y la pregunta, volviendo al punto de comparación con nuestro país que nos tenemos que hacer, es cómo estamos en México. Cómo va caminando México a un proceso en el que en el 2024 habrá que tomar una decisión. Si se le da continuidad a una forma de gobierno, como la del presidente López Obrador, probablemente en la figura de una mujer, Claudia Sheinbaum, todo indica que va para allá la cosa. Pero bueno, eso se sabrá más adelante. ¿Y qué tanto en Morena y en el grupo que dirige el gobierno y ese partido están decididos a ser un poco más autocríticos con lo que ya, desde ahora, comienza a dar señales de que algo adentro se pudrió, de que algo adentro huele mal, de que algo al interior del gobierno otra vez tiene gravísimas señales de descomposición y de corrupción. Ahí está el caso de Segalmex, para hablar solamente de un asunto, o los contratos para el hijo de Barlet, o la figura de Napoleón Gómez Urrutia, y así, o de tantos gobernadores que tienen un montón de señalamientos de cosas irregulares, y para los cuales siempre ha habido un apapacho presidencial y no un llamamiento al orden y a la legalidad. En fin, ahí queda el paralelismo marcado, y nuevamente, ver el espejo de Brasil, y ver también el espejo de Colombia con su proceso de polarización, y el espejo de Chile, también con su espejo de polarización y sus niveles de polarización, para plantearnos y preguntarnos si estamos a tiempo en México de corregir la ruta. Y no estoy hablando aquí de elecciones o de partidos políticos, sino de dejar atrás el discurso y la actitud de polarización, de ofensas, de tratar de ubicarse en uno o en otro lado, y criticar y hostigar a quienes se mantienen en el centro para decir, bueno, yo no me voy a incorporar ni a uno ni a otro, ni voy a ofender ni a uno ni a otro, entiendo a ambos, escucho a ambos, y voy a tomar mi propia determinación. Probablemente algún día México, espero sea pronto, llegue a ese escenario donde tengamos todos esa capacidad, y tengamos además esa actitud, porque eso finalmente es lo que nos llevaría en todo caso a encontrar más pronto puntos de solución a los problemas que se enfrentan. En fin, vamos a estar muy atentos e informando aquí, en Claro Directo MX, que pasen en Brasil, y claro, cómo va el proceso aquí en México. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, muchas gracias, recuerden que los espero todos los días, de lunes a viernes, 2.30 de la tarde, tiempo del centro del país, aquí en Claro Directo MX, en estas redes sociales, en vivo. Hasta pronto. Hasta pronto.